Gracias por estar en Sintonía, estamos de vuelta en Academia de Padres. Correcto, y es tiempo de ver aquí en José Rosado. Claro, vamos a ver qué dice la iglesia. Recuerdo hace tres o cuatro años, me llama una persona muy amiga de la iglesia y me dice que estaba teniendo problemas con su hijo. Su hijo que estaba envuelto en pasarse prácticamente horas muertas el día entero en frente de la computadora jugando videojuegos. Estaba muy preocupada porque él entraba, se levantaba temprano el chico, jovencito de 17, 18 años, se pasaba el día entero jugando. Prácticamente comía dentro de la habitación por no querer salir. Se acostaba tardísimo, dos, tres de la mañana, se levantaba de nuevo, a veces temprano, a veces tarde, no quería ni ir al colegio. Recuerdo también que en la onda juvenil católica, un movimiento que mi esposa y yo pudimos coordinar a nivel arquidiocesano por unos cinco o seis años, siempre trabajamos con los chicos sobre el pensamiento de consecuencias. Y creo que es lo que Jesús nos dice en Mateo 10, 16, que seamos astutos como las serpientes, pero también seamos inocentes como las palomas. 2016 no es el tiempo donde yo tuve mi juventud. En mi tiempo no estaba esa cantidad de juegos que hay hoy. Sin embargo, tomar extremos en la posición de los videojuegos también pudiera ser dañino. Yo creo que lo que tenemos que hacer es astutos. Astutos como lo fue la familia que escuchamos hoy en cuanto a cómo ayudar a nuestros hijos en el 2016, ser adolescentes y niños del 2016 con la tecnología. La Biblia no pretende ser un libro de ciencias ni combatir la ciencia. Las dos van de mano en mano. Y ser astuto con la tecnología desde la palabra a mí me hace mucho sentido. En el movimiento de la onda, decía ahorita, trabajando con los adolescentes, teníamos un momento en que les hacíamos ver lo bueno de las cosas, lo malo de las cosas y lo ideal de las cosas. Todo o casi todo en la vida puede verse desde una perspectiva positiva, lo que le podemos sacar, lo que nos hace daño a esas cosas, cosas palpables, físicas, pero también lo ideal del uso de las cosas. Lo mismo ocurre con los videojuegos. Los videojuegos hacen daño. Yo creo que todo en la vida en exceso puede hacer daño. Ha habido muchos estudios sobre las causas y consecuencias en la conducta humana de los videojuegos. Recuerdo uno de los estudios de la Asociación Norteamericana de Psicología. Después de mil y pico de estudios, no han podido llegar a decir todavía que el videojuego es la... que los asesinatos, los robos, etcétera, todas estas conductas, a veces antisocial, es consecuencia de videojuegos. Sin embargo, los videojuegos pudieran verse también desde lo bueno y lo malo. Desde lo bueno, bueno, ayuda a los chicos a centrarse, a concentrarse. Yo trabajo con adolescentes y usamos juegos en la computadora para ayudarles a concentrarse, para ayudarles en la atención, para ayudarles a estar enfocados. Sin embargo, ese mismo juego pudiera, en el tiempo, convertirse en algo que la postura del chico pudiera perder la postura, pero también aislarlo. Tiene bueno y malo. Ahora, volviendo a la violencia y volviendo al concepto de la Asociación Norteamericana de Psicología, sí se ha demostrado algo interesante, ya pensando de manera astuta, como nos dice la palabra, que en los videojuegos sí hay una relación directa entre la agresión en la conducta que exhibe un niño o un adolescente cuando está enfrente por mucho tiempo de videojuegos que transmiten violencia o cierto tipo de agresividad. Ya eso está claramente demostrado que afecta a nivel de agresión conductual, agresión prosocial, en otras palabras, el decrecimiento de el querer estar con los demás porque nos aísla. Quizás también, y nos dicen los estudios, que hasta en la parte de empatía y de sensibilidad hacia otros pudiera haberse afectado por elementos o partes que tienen que ver con agresión. Sin embargo, decir que los videojuegos son malos, no. Yo diría lo siguiente. Yo volviera a Mateo 10.6. ¿No será que no ser astuto es dejar a nuestros hijos pasarse 6, 7, 8 horas en frente de videojuegos? ¿No será que no ser astuto es darle la libertad sin revisar el videojuego, el contenido que tiene, si está adecuado a la edad, si el niño se está pasando jugando porque ahora son interactivos con personas que no son de su edad, si contiene un lenguaje obsceno, si contiene sexo, si contiene una violencia extrema. ¿No será que eso es no ser astuto? Yo creo que hoy tenemos que adecuarnos a la tecnología y adecuarnos a la tecnología es ser astuto, pero saberlo utilizar, saber lo bueno que tiene, lo malo que tiene y lo ideal de su uso. Saber que como padres debemos ser inocentes también para entrar, como decía ese padre, en el mundo del juego con su hijo y hacerle pensar en las consecuencias, poniendo límites firmes pero amorosos para que esos juegos se utilicen de mejor manera. seamos pues astutos como la serpiente, seamos también inocentes para no dejarnos llevar de los extremos ni dejar de utilizar lo que se puede utilizar de manera correcta. Cuando hagamos el uso correcto de la tecnología en el tiempo, entonces seremos astutos como la serpiente. Gracias. Señores, ¿cuánto he aprendido yo de este programa? ¿Cuánto me ha preparado para cuando llegue a mi casa empezar a poner acción con todos los videojuegos? Sí, efectivamente. Por ejemplo, yo fui una niña gamer. Yo fui una niña con primos que jugaban también Nintendo. Y ahora yo estoy en la posición de padre. Entonces es muy diferente la perspectiva. Uno como hijo realmente se adentra en esos juegos y no sabe el daño que se está causando a uno mismo. Y es súper interesante cómo aprendimos a que los padres tienen que involucrarse. Tienen que saber qué hacen sus hijos, qué están viendo, qué están jugando, tocarle la puerta. ¿Verdad? Como nos dijo Fátima y Frank. Definitivamente voy a controlar el tiempo de Emily con los juegos, con el celular, con los videojuegos que tiene, que no lo suelta. Entonces el controlar el tiempo, buscar ese equilibrio, el como nos dijo Fátima, el acuerdo, acordar con nuestros hijos para que no se nos vaya de la mano este tema de los videojuegos. Porque lo vamos a tener en la casa. Inevitablemente. 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 Y bueno, y para ello y para ya finalizar, vamos a pedirle a la familia que hemos invitado en este día de hoy que nos acompañe en este momento de oración de pedirle a Dios que nos ayude a seguir fielmente nuestro papel y nuestro rol como padres. Y sobre todo en este tema que tenemos tan complicado de manejar como el tema de los videojuegos. Exactamente. Bueno, pues vamos a darle las gracias al Señor y a pedirle a Dios que nos siga bendiciendo con su gracia, con su amor, que siga derramando sobre cada uno de nosotros, sus hijos, su gracia, su bendición, para poder guiar a nuestros hijos por el camino del bien, para que siga iluminándonos, para que podamos acompañar a nuestros hijos por el buen camino, que nos ayude y nos ilumine en cada momento, para que podamos nosotros ser testigos de su amor y su luz divina y su luz divina nos acompañe en todo momento. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias y a ustedes las gracias. Gracias a mi amiga Mayra que estuvo con nosotros en el día de hoy. Así que, Leonor, te esperamos la próxima semana. Me pueden seguir invitando. Señores, esto ha sido Academia de Padres por esta semana. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. 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 Adiós.